Bueno, perfecto, arrancamos nomás acá el video, gente. Muy, muy buenas tardes. Viernes, al fin llegó, fin de largo. La verdad, súper, súper contento. Pero bueno, vamos a subir un video a ver cómo terminó este viernes, de ya, con las cotizaciones financieras, qué lo dejó en los mercados. Y bueno, definitivamente, hablando siempre de las noticias que nos dejó las criptomonedas. Así que, si te interesa el video, acordate, danos un like, suscríbete, danos ese push para arriba para poder levantar muchísimo acá este canal, que nos encanta hacerlo. La verdad, formando acá a la gente, con la actualidad, con todo lo que se viene. Así que, con eso, es más que suficiente para poder ser grande este canal. Así que, empecemos nomás. Bueno, gente, entonces tenemos las cotizaciones que nos acaparan. Son del Blue a 150 pesos. Tenemos un contado con liquidación a 145 pesos y un dólar bolsa a 142 pesos. Acompañado con esto, un dólar solidario a 143 y, bueno, el promedio oficial, que nadie puede, 87 pesos. Quiero recargar acá una pequeña suba en el dólar bolsa. Evidentemente, es muchísimo. Está bueno que podamos adquirir el dólar a través de este tipo de operación. Si tienen alguna duda o algo, bueno, pueden visitar mi canal, donde tengo un video exclusivo acerca de cómo operar a través de este tipo de cotización. Muy, muy bien. Entonces, vamos para las noticias de Cronista, a ver qué nos tiene. Vamos a actualizar un poco. Muy bien. El Blue volvió a retroceder y terminó la semana con una baja acumulada de 6 pesos. Fíjense cómo esta semana fue muy, muy para abajo y la brecha llegó al 85%, cae al 84%. La OMS advierte, las vacunas no equivalen a cero coronavirus. Tengan en cuenta acá, chicos, obviamente, llegada la vacuna, estímulos muy buenos, pero bueno, a nivel mundial, obviamente, esto no termina con el virus. Va a estar, hay que tratar de cubrirse, de estar protegidos y que esto no se termine de un día para otro. Volkswagen quiere duplicar sus exportaciones de autos en 2021 con su subtaus y su pickup a Maroc. Bien, bien, bien. Vamos para acá, a ver qué tenemos acá. Merkel le pidió a Alberto una clara señal política para recuperar la confianza. Las negociaciones que tenemos acá entre Guzmán y acá la señora Merkel, ¿no? Muy, muy bien. Vamos acá. Mercado Libre y Global invirtieron 10 mil millones de dólares para cursos de empleos del futuro. ¿Cómo anotarse? Acá tenemos acá los presidentes tanto de Global como de Mercado Libre, quienes están por lo menos capacitando acá a nuestro país. Y bueno, un montón seguramente más. Así que está bueno para aprovechar esta oportunidad, ¿no? Grandes empresas, grandes unicornios que tenemos acá de nuestro país a nivel mundial. Muy bien, se viene el fin de largo. Tenemos Pinamar acá. Así es el exclusivo parador que se inaugura este fin de semana largo. Muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Se colocó el primer fideicomiso financiero, social y hubo sobre oferta. Perfecto, perfecto. Vamos un poco más a ver qué tenemos. Más de 30 bancos presentaron modo la billetera virtual para pagos y transferencias. Vamos acá a una nueva competencia que tenemos con las nuevas billeteras digitales. Bueno, si les parece, vamos al ámbito financiero a ver qué nos tiene. Vamos a actualizar un poquito. Muy, muy bien. Bueno, tenemos acá. YPF encabeza las ganancias. SIP Merval sube en línea con plazas regionales, mientras las ADR avanzan cerca del 6%. Muy bien. Dora el Blue cayó 6 pesos en la semana y acumula retroceso de 22 pesos en las últimas 3 semanas. Perfecto, vamos para acá. El Senado aprobó las modificaciones a la ley de manejo del fuego. Bueno, vamos para acá. Dólar MEP y CCL bajan hasta 4 pesos en la semana, la caída más importante de fines de octubre. Con esta noticia quiero remarcar, seguramente quienes estén trabajando con nuestros amigos del CDR hayan notado una pequeña baja, pero bueno, por lo menos lo pudieron equiparar con la gran suba que estuvo acá en Estados Unidos, donde se mantiene y por lo menos vamos a ver después en lo que sigue del video, ¿no? Muy, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Finanzas, a ver. Los bancos presentaron modo. La billetera virtual para competir con Mercado Pago. Fíjense acá como lo recalca también el ámbito financiero. Argentina recupera a nivel prepandemia al ritmo de Estados Unidos. Bueno, y después esto me parece que lo habíamos leído, pero dólar y reserva. Otro verano caliente por delante. Una sana costumbre desde 1989. Vamos a ver qué nos depara de acá al futuro, al siguiente año, mejor dicho. Así que vamos con noticias mundialistas, si les parece. Muy, muy bien. Vamos acá. Actualizan un poco. Perfecto. Bueno. Líder demócrata dice que hay ímpetu en las conversaciones para la ayuda fiscal en Estados Unidos. Perfecto. Vayan remarca en todo caso que dice que el reporte de empleo es sombrío. Es necesario paquete de alivio ahora y en enero. Estímulos, estímulos, estímulos. Eso es lo que quieren llegar definitivamente con manera. Y que por lo menos los mercados lo están tomando bien esta noticia. Fíjense, vamos a remarcar acá los índices. Tenemos el futuro S&P 500 a 3.000 casi 700 puntos. Tenemos un EBEX 35 a 8.322,90. Tenemos los futuros NASDAQ a 12.507,50. El Dow Jones rompiendo el IBEX con 30.218, el DAX con 13.298 puntos. Y el NIDIC dólar ahora subiendo un poquito, pero fíjense cómo estuvo bajando a 90.80 puntos. Muy bien, muy bien. Vamos acá a las materias primas. Acá los amigos del oro. Tenemos un oro con un puntaje de 1.842,15. Ando subiendo y se mantiene ahí en esos puntos. Vamos por acá y bien. Seguimos con las noticias a ver qué tenemos. Dinamarca aspira a credenciales verdes poniendo fin a la búsqueda de petróleo. Muy bien. Vamos acá a ver qué tenemos. Vamos a ver qué más tenemos. La bolsa de Buenos Aires cierra con un leve deceso del 0,77%. Muy bien. Wall Street cierra con triple récord del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. Fíjense, muy muy interesante estas noticias. Vamos acá. Los índices de Colombia se dan alza. El cold cap avanza un 3,7%. Muy muy bien. Vamos por acá a ver qué tenemos. Baja la cámara baja de Estados Unidos. Ve nuevo impulso estímulo económico por 748 mil millones de dólares. Fíjense cómo están empezando a ver el tema de los estímulos que estamos acá anunciando en nuestro canal. Bueno, me parece que por lo menos por hoy es lo que más tenemos. A ver, vamos con China. China está cómoda por ahora con apreciación del yuan mientras economía se recupera. Viene ahí China también con su moneda. Más adelante y creo que va a ser una de las primeras que va a trabajar con su moneda digital. La yuan digital. Aviso acá que estamos metidos en las criptomonedas. Que ahora vamos a meternos en las cripto noticias, gente. Así que si me acompaña, vamos para acá. Y vamos a remontar acá. Fundamentalmente, ¿qué tenemos acá? Cotización del Bitcoin arrasando a los 18.845 dólares. Fíjense que tenemos. Y vamos por más. A ver, ¿qué nos dicen las noticias? ¿Cubo está preparada para la adopción de Bitcoin? Sepa por qué. Muy bien. Tenemos acá otro país también que parece que se prepara a la nueva Panamí. Que por lo menos acá futuro Bitcoin la va a romper. Va a ser una moneda totalmente aceptable. Así que no. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Tenemos acá. Vitalik Buterin y Adam Black participarán de la Bitconf 2020. Muy, muy bien. Vamos por acá. La mitad de las personas en Estados Unidos tienen Bitcoin o criptomonedas según encuestas. Fíjense acá cómo ahora esto lo acapara y que de acá en adelante seguramente todos tengan criptomonedas mínimo. Que es lo que se está dando hoy en día, ¿no? Vamos para acá. Nace otro pool de minería en Estados Unidos con reconocidos desarrolladores de Bitcoin a bordo. Bien, bien, bien. Vamos para acá. Vamos a extender un poquito. A ver, ¿qué tenemos? Uy, se me fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy retrasando. ¿Cómo puede ser? Bien, vamos acá. Vamos a ver qué tenemos. Bien. Cadena de hoteles turísticos aceptará criptomonedas como forma de pago en Venezuela. Fíjense acá cómo ahora no solamente se mete con el nivel económico. Las criptomonedas van a la población del sector turístico que fue muy golpeado y parece ser en Venezuela que lo van a aceptar muy, muy bien. Vamos por acá. Una de las cuatro provincias de Pakistán solicita al gobierno federal que legalicen las criptomonedas. Criptomonedas. Fíjense acá. Muy, muy interesante. Acá me encanta el loguito. Fíjense. Hago un paréntesis que me encanta. Me encanta la fotito donde aparecen las criptomonedas ahí. La gente del gobierno es genial eso. Como rompiéndola. La verdad. Nada. Algo que quería decir. Perdón. Bien, bien. Vamos para acá. Una herramienta blockchain de la ONU tiene como objetivo mejorar el registro de la propia en la ciudad de Afganistán. Muy bien. Perfecto. Otra vez utilizando la tecnología de Bitcoin, blockchain, para otro tipo de mejora. Fíjense cómo esta herramienta es súper, súper interesante para tener en cuenta. Muy bien. Todo gestor de activos debe entender Bitcoin. Dice Eric Burgess. Burgess. O Bures. Por ahí. No sé. Ayúdenme porque soy malísimo con el inglés. Bien. Ahí. Así debajo puede caer el precio de Bitcoin. Comienza la coerción de los precios. Fíjense. Hay gente que por lo menos pareciera que va a bajar o subir. Vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Que luego voy a subir un video acerca de lo que me parece Bitcoin por lo menos de acá en adelante. ¿No? Novedades de anteproyectos de ley de prevención de blanqueo de capitales en España incluyen a las criptomonedas. Muy bien. ¿Cómo toma repercusión las criptomonedas? Muy bien. ¿La prohibición de Bitcoin en camino? ¿Qué pasaría con el precio? Hay gente que no está. Gobiernos que lo quieren restringir. La verdad que para mí en principio no deberían. Pero bueno. Cada uno tendrá sus perspectivas. Y experiencias y ideas. ¿No? Muy muy bien. Bueno gente. Me parece que por lo menos por ahora es lo más relevante por lo menos en el día de hoy. Así que. Bueno. Nada. ¿Qué más compartirles que esta gran experiencia acá de noticias? Donde vamos a impulsar ideas también. Comentarios. Así que. Si te gustó el video. Danos un like. Acordate. Suscribite. O compartilo mínimamente con alguna persona que le interese acerca de inversiones. De noticias. Que está actualizado. O que quiere meterse en esta materia. La verdad que. Nos hace muy felices hacer estos videos. Así que. Felicidades. Buen fin de largo. Y te habla acá Gustavo de Invertite. Saludos. Saludos.